Hay una escuela y un maestro de esa escuela que va a explicar ahora por qué se le mueren los alumnos. No es por una epidemia, no es por una enfermedad, nada, nada, nada. Los alumnos son matados, a veces como víctimas y a veces como victimarios. Estamos hablando de chicos, ¿sí? Este es el maestro de los chicos muertos. Véalo. Todos los alumnos que murieron en la escuela fue por el plomo. Y preguntábamos en el curso, ¿no? Bueno, el año que viene vamos a seguir con esto, vamos a seguir. Y un alumno me dice, no sabemos si vamos a seguir. ¿Cómo no sabes si vamos a seguir? No, si estamos vivos. Este año se recibe la primer tanda de sexto año. Y uno dice egresado, ¿no? Más que nada sobreviviendo. Este barrio es Villanueva. Villanueva, sí. ¿Y qué está pasando en el barrio Villanueva? Que hay tantas muertes de chicos tan jóvenes. El problema que tenemos en Villanueva es, bueno, el primer caso que nos golpea a nosotros son nuestros alumnos, ¿sí? Que tuvimos tres casos en el año y en el barrio 14 adolescentes más en el mismo mes. Y es algo que sucede cada fin de semana o la semana tenemos novedades siempre de algún chico. El tema es que estamos descuidados de todo. Los pibes no tienen lugar de contención, no hay futuro, no se sienten los últimos, los últimos en el mundo. Lo único que queda es la esquina y no hay otro tipo de vida de contención. ¿Vos sos profesor de qué materia? De historia. De historia, nada menos. Sí. Y alumnos que eran directamente alumnos tuyos los mataron, porque estamos hablando de muertes violentas, no muertes naturales. No, 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 no. Todos los alumnos que murieron en la escuela fue por el plomo. Estamos hablando de balas, ¿sí? Y estábamos charlando el año pasado, cuando ocurrió lo de Marcelito, y preguntábamos en el curso, ¿no? Bueno, el año que viene vamos a seguir con esto, vamos a seguir. Y un alumno me dice, no sabemos si vamos a seguir. Pero, ¿cómo no sabe si vamos a seguir? No, si estamos vivos. Un alumno. Un alumno. ¿De qué edad estamos hablando? Estamos hablando de 13, 14 años. Es durísimo tomar mate con un alumno, compartir las cosas que compartimos. Las cosas más duras también, las más lindas. Y después ir a verlo en un cajón. Y tratar de darle una palmada al viejo, decirle fuerza, fuerza de qué. Si el otro día viene otro, después viene otro. Y no sabemos cuántos más. ¿La seguidilla esa de esos tres muertos, en cuánto tiempo fue? Eso fue de marzo a septiembre. ¿De un mismo año? En un mismo año y con el otro agravante que otros alumnos que no eran de la escuela, pero sí del barrio, 14 en el mes. ¿De un mismo barrio? De un mismo barrio. Esto no es una ciudad. No es una ciudad, no es una gran provincia. No, no, es un barrio. Es un barrio. ¿Qué te pasa como profesor? Que tenés que educar, ayudar. Es un espacio en el que hay vida, básicamente, una escuela. Ir a ver a un alumno en un cajón. Es terrible, es terrible. Cualquiera que es papá no puede ni siquiera imaginar esa situación. Y el tema es que en este sistema nos mandan al otro día como si nada, a seguir. Y es muy duro para nosotros seguir y estando en la misma situación. Que las cosas no cambian y que siempre son los últimos. Cada uno que trabaja en esta escuela realmente quiere este pedazo de tierra y nos soñamos con un futuro distinto. No vamos a aflojar nunca. Esta es la vocación que elegimos. Acá nos aflojamos. Pero la tarea es muy grande, es muy grande y es durísimo para nosotros volver, volver todos los días a esto. Pero esa muerte la queremos transformar en vida. Es por eso que estamos acá. Es una escuela distinta a todas las que pueda haber en el país. Una escuela donde prácticamente hasta en el propio invierno tenemos que hacer una fogata en el patio. Que atraviesan el camino. Y tiene que convivir, no creo que le pase solo a los chicos de Villanueva. A lo mejor tiene algunas características especiales por el crecimiento demográfico de la zona. En muchos sentidos hay abandono de parte del Estado en todas las cuestiones que son inherentes a un chico. En recursos materiales, ya en el acceso a la escuela es muy difícil. Cuando llueve, a los chicos se les hace difícil venir a la escuela y no estamos en el medio del campo. Vos venís caminando y te encontrás con esto, digamos. Lugares que cuesta atravesar, embarrados. Embarrados y los chicos... Es difícil de que hace días que no llueve, ¿no? Claro, y los chicos que tienen que transitar por todo esto. No hay veredas, no hay calles. Me impresiona mucho la imagen, lo primero que uno ve cuando llega al colegio. ¿Qué es? ¿Un auto dado vuelta? Sí. ¿Pendido fuego? Acá me lo cuenta, son las, no sé, siete y media de la mañana, que era Benicia. Y encontrás, ves un auto, es parte del paisaje, encontrar un auto. Vemos al frente de la escuela, es ocho la primaria, treinta y dos la secundaria. Claro, primaria ocho y secundaria treinta y dos. A ver, los chicos sentados esperando entrar al colegio, las mamás esperando alguno que sale, con un auto prendiendo fuego en la puerta. Sí. Y vos decís, sí como si me dijeras, sí, lo más normal del mundo. Hay lugares que tiene montaña, pinos, bueno, este tiene autos robados, quemados, escuelas derrumbadas. ¿Esta es la entrada? ¿La qué era? La entrada original. La entrada original de la escuela ocho. Ajá. Allá nos queda el edificio, no sé si es nuevo, relativamente nuevo. Relativamente nuevo, del año 97, que está con, bueno, con problemas edilicios también. Claro. Pero esto era la original, la escuela original fundada en 1886. ¿Y por qué la están demoliendo? Porque digamos, lo que necesitamos es más escuela. Parece una escuela de zarajeo, ¿no? Sí, si vamos a verla desde el costado. No hubo ningún barrio acá. Esto se abandonó, se abandonó. Esto tenía su mobiliario, techo, estaba en funcionamiento. Lo abandonaron. Y se olvidó, se empezó a crear en un foco, en un lugar donde los pibes empezaron a tener un lugar para drogarse, o algunos para hacer sus negociaciones. Y bueno, y esto... Cuando me decís negociaciones, ¿de qué tipo? Estamos hablando de droga. Ajá. Este lugar era un peligro, es y era un peligro. Lo que sí impacta es escuchar a los chicos decir que no hay futuro. Que justamente la escuela es un lugar donde deben ponerse en práctica los proyectos de futuro. La escuela no puede, mágicamente, poner en práctica un futuro que los chicos no ven. Ellos dicen que en cualquier momento pueden morir. ¿Naturalizan la muerte? Porque, a ver, no es normal que a sus compañeros los maten. ¿Se terminan como acostumbrando? Lamentablemente, sí. Lamentablemente, sí, es moneda corriente. Vos la amás esta escuela, ¿no? Sí, porque creemos que acá hay que cambiar las cosas. ¿Cómo te cae con todo lo que vos la amás y amás la docencia que esta escuela esté vinculada a la muerte? Que uno, incluso para llegar, porque es difícil encontrarla, le pregunta a los vecinos. Y más que ubicarla por el número, la ubican por la escuela de la muerte o la escuela donde mataron a los pibes. Es terrible, pero sabemos que la cosa, las situaciones más grandes de justicia tienen que cambiar en este lugar. Desde acá tenemos que salir. No para naturalizar lo que está mal, sino para pensar que desde acá van a salir esos pibes que van a cambiar esta realidad. Este año se recibe la primer tanda de sexto año y uno dice egresado, ¿no? Más que nada sobreviviente.